Buenas tardes a los participantes de la cantera de derecho internacional eh vamos a ver creo que estaba en línea Caterin Gambásica me pareció que miramos ok y a Leida gracias doctor hola cómo está Caterin y a Leida que vemos también en silencio cómo están vamos a seguir conversando un poco sobre esta materia ya estábamos casi al terminar les quería preguntar eh cómo ha ido cómo les ha parecido cómo ha estado el tema de las el tema de la de los de las asignaciones cómo les ha ido con eso si ha estado claro han cumplido se han retrasado que han pensado con eso a ese respecto bueno doctor de mi parte pues yo he hecho las actividades falta es la última que es la del cinco de julio y pues se han se han sido comprensibles y pues bastante dinámicas pues el aprendizaje ha sido significativo o sea cuando la manera cuando uno lee y pues va investigando pues al momento de sintetizar pues ya uno se le va quedando lo que es el lo que es el contenido ¿no? sí claro ya con eso en sí mismo eh convierte con implica un aprendizaje un aprendizaje bastante importante voy a buscar aquí algún material que estaba por el cual estaba estaba utilizando como una guía para para comentar un poco y y de de partir un poco en esta en esta asignatura aquí tengo un material un libro se no me ha dado chance de subirlo a la plataforma que se llama curso básico de derecho internacional programa de capacitación y formación profesional en derechos humanos esto es de eh comisión de derechos humanos del distrito federal de mí es un texto bastante bastante bueno quien le es el autor ah tiene varios autores entre esos Sandra Serrano Guillermo Estrada Aleida Hernández y Virginia Archundia Bañuelos es un curso básico es una especie de manual muy sencillo que me ha parecido interesante estuve revisando para tratar el tema también del derecho internacional y sería pues si me da oportunidad voy a ver si lo puedo seguir a la plataforma porque es que ocurre estamos trabajando con link subiendo links entonces yo subo el link desde google lo subo a google drive y luego este lo lo pongo allí y me solicita autorización entonces a veces el alumno pues como solicita autorización se queda cortado mientras uno le da la autorización o no no sé cómo cómo hacerlo de otra forma entonces pues uno digamos se se complica entonces estoy intentando subir solamente textos texto más bien el texto en sí mismo si me permite la plataforma antes que el link cómo está Aleida un tema importante sí que creo que ya hemos conversado antes y que en este libro lo tratan también dan algunas otras características el tema de la comunidad internacional recuerda catering que decíamos que la comunidad internacional existía pero no existía estaba regulada pero no estaba regulada recuerda esa esa digamos esas características que que parecía como algo muy extraño pero que se adaptaban realmente a las características de lo que es la comunidad internacional en este libro se dice la comunidad internacional estoy revisando aquí un es unos mapas muy interesantes que vienen relacionados con los diversos temas vamos a revisar rápidamente aquí los mapas dice la comunidad internacional es la dinámica de la comunidad internacional actual puede entenderse a partir de ciertas contradicciones es abierta y es cerrada es abierta porque tiende a la institucionalización del sistema jurídico denominado derecho internacional en ese sentido es abierta y es cerrada porque porque los estados comúnmente apelan el concepto de soberanía para fregar la influencia de organismos internacionales tenga o no tenga razón el estado siempre va a decir ante cualquier intento de regulación por parte de los organismos internacionales va a decir apelo al tema de la soberanía podemos estar o no estar de acuerdo con el tema de la soberanía porque pudiera tratarse de un estado que realice violaciones a los derechos humanos o pongamos el caso evidente y comprobable y dice no eh muy lindo el tema de la comunidad internacional pero es un tema de política interna regulado por mi soberanía pero es abierta también el tema de la comunidad internacional porque sobre la base de ella se corresponde con el conjunto de pasos y procesos llevados adelante para institucionalizar el derecho internacional público eh Katherine recuerda usted que decíamos el ideal en el campo del derecho internacional público es que exista un orden jurídico realmente internacional vinculante coercible coercitivo que permita la toma de decisiones por consenso y también la ejecución forzosa de las decisiones de las obligaciones asumidas en materia internacional imagínese usted ponga hagamos este ejercicio mental Caterine y dígame usted que Caterine qué pasaría si si se pudiera hacer cumplir de forma coercitiva a todos los estados del mundo el tema de las obligaciones en materia de protección del ambiente las obligaciones internacionales bueno doctor yo pienso que que si se obligara pues mejoraría lo que es el medio ambiente no si se mejor si se obligara pero entonces este siempre va a estar la el el país que tiene la parte ahí se habla hablaría es como no es empresarial cuando sino como los que tienen estas industrias que producen más contaminación sobre todo lo que es la las grandes corporaciones exactamente no y los que los que trabajan con la parte esta de las bombas atómicas que ellos son los que están más no si nos vamos a la parte de ambiental ellos siempre se van a estar oponiendo porque esos son los ingresos que yo tienen y el poder que tienen a nivel mundial no entonces pues sería sería para mí sería magnífico porque se cumplirían las normas y si estuvieran un estatuto deberían cumplirlas como se cumple en la parte interna no de un país de las normativas y pues yo creo que si estuvieran las normas establecidas así como usted me lo está preguntando este pues el mundo sería una maravilla pienso yo pero creo que sería como imposible cumplir o sea que se se crean esos estatutos sí claro fíjese usted algo entonces esa parte me dice Aleida no sé qué pasa con el audio no escucho no me escucha ahorita Aleida haga señas ahí sí o escribe creo que Aleida no nos está oyendo Aleida no Aleida no está oyendo en este momento qué pasará con ella vamos a ver sé qué pasa pero ella no está oyendo sí debe ser que tiene el audio desconectado sí pareciera que tiene el audio desconectado porque ella no tiene la posibilidad de abrir el audio no algo ocurre pero debe ser allá en el sí creo que en la casa de ella ya llamas al hijo para que le ayude ah ok ok listo bueno continuamos de esta forma ahorita conversamos bueno entonces ese se trata traemos ese aspecto porque es uno de los aspectos fundamentales también de las relaciones internacionales en las relaciones internacionales se tiende a la búsqueda de consensos se tiende a la búsqueda de negociaciones como está Abigail pensé que no asistía hoy porque nos había avisado algo no si acabo de llegar así que estaba en un compromiso y vengo llegando ahorita está muy bien está muy bien siempre es bueno porque a mí me gusta que conversemos bastante en esta área porque es un es una materia realmente apasionante este tema del derecho internacional y las relaciones internacionales para verlo digamos desde un punto de vista lógico formal y jurídico bueno como yo decía están los puntos en espera de negociaciones en espera de consenso pero justo ese tema del ambiente es uno de los caracteres fundamentales una de los la expresión de algunos de los caracteres fundamentales de las relaciones internacionales es que tienen muchos puntos críticos muchos puntos en tensión en tensión dialéctica de establecimientos de tendencias prácticamente irreconciliables que al final van a llegar a una síntesis pero que son prácticamente irreconciliables por ejemplo en los aspectos políticos en los aspectos económicos en los aspectos bélicos para mí cuando era muchacho siempre me ha gustado mucho la literatura y me gustó cuando en el liceo estudiamos la Ilía que era una gesta guerrera entre guerreros impresionantes muy poderosos por unas razones épicas y luego más adelante cuando estudié después de estudiar eso me enteré que todo el problema de la guerra de Troya que no fue como así y con eso todo el problema de la guerra de Troya fue por el dominio de las relaciones comerciales en ese sector entonces más allá del amor de una mujer que fue lo que supuestamente generó la guerra de Troya la extensión de una mujer a su marido en realidad se producen estos conflictos se producen estos puntos críticos y estas situaciones estos nodos en las relaciones internacionales estos puntos en tensión por aspectos irreconciliables que pueden ser políticos económicos culturales bélicos etcétera bueno entonces nos encontramos con otra característica tanto del derecho internacional como de las relaciones internacionales que habíamos hecho alguna referencia a eso que eran dos caracteres que se derivan de la fragmentación del derecho internacional hay la regionalización de las relaciones internacionales es decir cuando se establecen relaciones internacionales con países con los que se tienen cercanía geográfica entonces hace que las relaciones internacionales sean más locales sean más regionales sean más cercanas en ese aspecto entonces pudiéramos pensar nosotros las relaciones con Colombia las relaciones con Brasil las relaciones con la comunidad andina las relaciones con el Mercosur las relaciones con Centroamérica pero también dentro de las relaciones internacionales existen y dentro de la comunidad internacional existe otra característica muy relevante ¿cuál es la especialización de las relaciones internacionales? por ejemplo cuando Venezuela acude a una reunión de la OPE ¿sí? cuando acude a una reunión de la OPE este realmente normalmente los países que allí acuden no tienen ninguna relación geográfica o tienen muy poca relación geográfica con Venezuela a menos que uno piense digamos en cuanto a la similitud de su subsuelo pero decir relación no la tiene sino se surge sobre la base de la especialización de las relaciones porque en algún momento me interesa establecer relaciones internacionales y considerar que la comunidad internacional relevante para mí es la que compromete la que implica o conlleva ciertos intereses comunes ciertas materias comunes que deben ser tratadas entonces así sea los países del oriente medio y Venezuela que no tienen ninguna cercana geográfica constituyen en sí mismo una forma de fragmentación de las relaciones internacionales y de la comunidad internacional sobre la base de la explotación de los hidrocarburos que es un tema de interés común ahora veo que Aleida por fin tiene tiene audio ¿cómo está Aleida? bien doctor ¿cómo me va? qué pena con usted pero no no podía conectarlo sí sí no se preocupe ya nos dimos cuenta pero no se preocupe quería entonces así hacer una revisión rápida de otros aspectos generales muy generales del derecho internacional del derecho internacional público porque no hemos no hemos tratado mayor cosa el derecho internacional privado que es un área muy distinta y bastante muy compleja este que bueno yo digo no he hecho énfasis en el derecho internacional privado porque realmente las normas de derecho internacional privado por lo común son normas internas quiero que eso quede claro o sea para no para no olvidarnos del derecho internacional privado ¿por qué digo yo que las normas del derecho internacional privado son normas internas? ¿quién me puede ayudar con eso? o no se les miden al tema bueno doctor yo pienso que cuando se dice privado pues es algo particular del país ¿sí? o sea son son normas que se establecen en un país no todos los países trabajan con la misma normativa pienso yo que es así sí claro lo que ocurre es que el derecho internacional privado para que como decir no no nos vayamos sin una idea del mismo el derecho internacional privado es una rama del derecho que va a interesarse va a regular relaciones privadas entre personas pero que tienen un elemento de extranjería es decir un elemento algo de esa relación está vinculado con un país extranjero o con más países extranjeros doctor ¿sería el caso por ejemplo de los venezolanos que están en el extranjero y tienen alguna situación particular? sí bueno ¿un divorcio? supongamos sí pudiera ser pudiera ser un divorcio pero por ejemplo supongamos que uno está uno nace en Venezuela donde la mayoría es de 18 años pero va a otro país y a por ejemplo a España supongamos que en España la mayoría de edad no lo es pero sería 21 años supongamos y va a hacer un negocio jurídico con un ciudadano ruso que tiene 19 sí entonces uno dice bueno ¿cuál norma voy a aplicar en esta relación para determinar si yo tengo la capacidad de obligarme exactamente entonces ¿qué ocurre? pasa lo siguiente eso se va a hacer en el nivel de los jueces el juez en esos casos va a determinar cuál es la norma material aplicable para la resolución de una decisión ¿y por qué digo que es de derecho interno? porque hay que revisar el país donde se quiere hacer valer la decisión para saber cuál es la normativa que se va a aplicar porque en cada país vía por vía de convenio internacional convertido después en ley nacional o bien por ley específica se establece el conjunto de formas y de modos de proceder para resolver esos conflictos internacionales pero entonces ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? uno dice sí pero ¿por qué es internacional? ¿por qué es internacional? porque va a conllevar la intervención de estamentos jurídicos jurisdiccionales de diversos países porque yo digo supongamos supongamos que digamos digo yo en el derecho venezolano para determinar la capacidad de las personas se aplica la ley nacional y tenemos una persona que es rusa sí vamos a revisar la ley rusa y supongamos que la ley rusa dice para determinar la capacidad de los ciudadanos rusos ubicado en el extranjero se va a utilizar la ley no es así pero se va a utilizar la ley del sitio donde residan donde vayan a hacer el contrato el contrato de negocio jurídico ¿qué va a hacer? yo mandé la ley aplicable para Rusia reviso el sistema ruso y me la devuelve pudiera pasar ese tipo de cosas eso se lo planteo muy sencillito pero en la práctica es muy complicado eso se llama reenvío entonces el derecho internacional privado para como les dije no nos vayamos sin una idea de eso se va a regular cuál es la ley aplicable para resolver una determinada situación jurídica en segundo lugar se va a dilucidar cuál es la normativa procesal para tramitar determinados 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 problemas que se van a conocer ante la jurisdicción porque en esos casos puede pasar que aunque la ley aplicable sea la ley colombiana supongamos se tenga que tramitar de acuerdo con la con la con los las normas para la jurisdicción venezolana o la jurisdicción de otro estado las normas procesales y en tercer lugar el derecho internacional privado va a tratar de algo muy importante que es hacer la forma de hacer valer las sentencias extranjeras verdad porque supongamos a ver supongamos los planteos de los tres que la ley da sea española Abigail venezolano y Caterin se yo Israelí perfecto bueno entonces supongamos van a hacer un negocio en la república de colombia si o constituyen una empresa de la república de colombia y van a comprar un inmueble en en la que se yo en Ecuador pero suscriben el contrato en España si y paga con unas acciones de una compañía israelí entonces uno dice bueno si hubo en qué momento si hubo un incumplimiento donde demando si de repente aparece un tercero que era el dueño del inmueble a quién va a demandar y cómo y dónde va a demandar surge ese problema entonces supongamos que se hace se se va a hacer efectiva se se emite la sentencia en Colombia porque es donde está el inmueble pero los bienes de las personas están unos aquí en Venezuela y otros en España cómo se va a ejecutar si debe de repente pagarse un dinero por una condena dineraria supongamos cómo se hace para ejecutar para hacer valer una sentencia colombiana en Venezuela y en España por eso hay que revisar los mutuos convenios suscritos entre las entre las diversas naciones y revisar las normas específicas de derecho internacional de cada uno por eso les dije el derecho internacional privado es bastante distinto y bastante más complejo desde el punto de vista práctico que el derecho internacional público porque si en el otro existe una fragmentación porque hay muchas normas internacionales en este es todavía peor la fragmentación porque lo que hay que revisar son las leyes nacionales de cada país y si nos vamos al sistema europeo hay que revisar las leyes nacionales de cada país y por encima de esto las normas específicas establecidas comunitarias es decir las normativas de la comunidad europea entonces creo yo que era mejor en esta materia quedarnos con el derecho internacional quedarnos directamente con el derecho internacional público antes que con el derecho internacional privado no sé qué opinen ustedes me gustaría de repente oír sus opiniones dale adelante Leida disculpa este pues ajá que no sé si eso tendrá que ver con los por ejemplo cuando se hace por decir alguna sentencia aquí y tenga algo o sea para que surta efecto en otro país ¿verdad? hay que pasarla por la Haya ¿sí? porque tenga la Haya no sé si eso tenga algo que ver sí claro que sí para lograr el execuatur que es la la ejecución de la sentencia eso mismo el convenio de la Haya es un convenio de normas de derecho internacional privado es norma interna cuando cada país lo hace lo hace suyo dentro de su normativa interna pero en esos casos en muchos casos se han suscrito por ejemplo el convenio de la Haya hubo otros convenios para hacer valer títulos para hacer valer documentos y en algunos casos se han suscrito con determinadas reservas entonces ¿qué es una reserva? cuando yo en el derecho internacional digo hay diez cláusulas que contienen el convenio yo lo firmo pero me reservo la dos y la cinco y de la cinco el numeral seis que no van a ser aplicables a mí sí Aleida justamente tiene que ver con eso se conecta con el derecho internacional público pero en en definitiva es para resolver conflictos privados sí aunque bueno ahí también entra el tema de la de la extradición entra el execuatura cuando ingresa en materia de digamos de orden público pero generalmente normalmente se relaciona con situaciones propias de las relaciones entre particulares doctor y este bueno el derecho internacional público es muy interesante ¿por qué? porque se ve lo que es los tratados que hacen entre países ¿no? y los acuerdos que se llegan ya sea a nivel pues local como usted lo dice a nivel de mundial con respecto a la pregunta que usted me hizo hace rato con el ambiente usted me decía hace ratito que que esa es una problemática mundial ¿no? lo que es el ambiente es un punto crítico pero entonces todos los países trabajan la parte del ambiente a su manera ¿sí? no hay un estatuto a nivel general que se cumpla a nivel mundial todavía con respecto a lo que es el ambiente ¿no? no, no existe no existe y yo les decía a ustedes que es una de las áreas más problemáticas que no se pueden regular de manera casi que de manera directa es decir no puede decir uno no puede decir como dice ante el derecho a la vida es inviolable ¿sí? si no se regula por normas soft law es decir por acuerdos por buenas voluntades que establecen los estados para regular dentro de su normativa interna estos aspectos como una promesa a futuro es como si dijéramos el soft law funcionaría en materia de derechos humanos como si yo dijera suscribo este convenio para establecer una obligación de los estados firmantes de establecer en el futuro unos 10 años o algo así no va a decir así ¿no? claro establecer hacia el futuro un compromiso para generar una legislación que permita declarar en su momento que el derecho a la vida es inviolable pero no es una obligación es una obligación si se hiciera por normas soft law es una obligación que yo tengo hacia el futuro en algún momento realizar todo lo conduciente para proteger el bien jurídico referido obviamente en el cuanto estoy dando el ejemplo de las normas soft law yo en el plano de los derechos humanos estoy haciendo como decir ironía porque estaría yo dando muchas vueltas para intentar decir que me comprometo para que luego en algún momento cuando yo pueda ser en las condiciones yo voy avanzando en eso voy a proteger el derecho a la vida no es así porque se suscriben los convenios y se se tiende a la protección del derecho a la vida de una vez pero no ocurre eso en el plano del derecho ambiental porque en el derecho ambiental si se suscriben convenios para decir el estado se compromete a realizar todas las acciones todas las políticas públicas tomar todas las decisiones consultar a las personas para luego establecer cuáles son las normas o los proyectos normativos más adecuados para la protección del ambiente es decir es una suerte de obligación pero muy 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 lejana eso ocurre en el campo del derecho internacional precisamente ¿por qué? precisamente porque hay demasiados intereses ¿verdad? demasiados intereses y no solo de las transnacionales porque también ¿de qué vive uno? ¿por qué ocurre? supongamos en el caso de Venezuela de nuestro país sabemos sí yo he estado en mi familia este tiene unas tierras que se intentaron hacer una explotación petrolera en la zona de Falcón y bueno la exploración para llevar a cabo para establecer los campamentos eso es devastador eso parece que hubiera pasado una guerra ¿sí? en ese caso la República de Venezuela en cuanto en cuanto a la suscripción de convenios ambientales que de repente proscribieran la explotación petrolera tendría que ser muy cuidadosa ¿por qué? porque no es solamente una cosa de lucro ¿sí? sino sabido es que la explotación petrolera es prácticamente o ha sido de repente ha bajado un poco pero ha sido el sustento de toda una sociedad entonces la suscripción de esos convenios también implica la reducción de una producción y debemos tomar en consideración que en las relaciones internacionales no solo imperan los aspectos jurídicos sino también imperan y casi que con mayor fuerza los aspectos económicos los aspectos políticos los aspectos militares etcétera bueno la idea ¿cómo está profe? la idea que ha derivado de la cual se ha derivado la guerra en Ucrania es la posible o pronta suscripción de Ucrania de un convenio internacional para formar parte de la OTAN que habría de generar una serie de desequilibrio regional en ese sector y pues Rusia a intervenir de esa forma no sé si a Viray quiere intervenir que lo vi hace rato como con ganas de hablar y el tema es interesante si doctor bueno es un tema completo si nos vamos a ese punto de todas maneras cuando hace mención primeramente que hizo mención a lo que es el derecho internacional privado el derecho internacional público si bien es cierto que como ustedes hemos dicho lo que hemos aprendido el derecho internacional público se enfoca en las relaciones de un estado con otro estado y ahorita si habla de las transnacionales que ustedes hizo mucho mención entonces cuando hacemos mención de lo que o hacemos como objetivo lo que es la soberanía y cuando usted dice cómo entra el derecho internacional privado bueno yo pienso en lo particular que va más que todo dirigido a lo que es la parte de los derechos humanos la parte de cómo se enfoca cuando desde el punto de vista privado para defender o proteger alguna organización o alguna institución nos vamos al tema que usted menciona de la guerra ucrania rusia bueno y cuando vemos el derecho internacional que yo había en investigación había mencionado varios puntos apenas entré escuché cuando usted habló de la globalización que todos sabemos lo que son los derechos humanos los cambios climáticos y el medio ambiente y entra aquí lo que es el conflicto de la seguridad internacional y todo influenciado por la tecnología entonces es cuando vemos por qué se origina este conflicto en Rusia por la geopolítica no solamente es por el ingreso de Ucrania a la OTAN eso es parte de un movimiento de ajedrez sino que toda persona tiene derecho a defender o todo país tiene derecho a defenderse y a proteger a su población y no puede permitir nadie puede permitir que un país vecino sin necesidad de una agresión directa sino con una agresión indirecta afecte la economía de algún país en este caso bueno Rusia es una potencia también desde el punto de vista de materia prima de muchos recursos así como nosotros petróleo gas y se vio de alguna otra manera afectado a futuro para su economía y tuvo que tomar una decisión una acción que bueno lamentablemente originó todo el conflicto que todos sabemos y que vemos en la actualidad y que todo conflicto en un conflicto nadie gana en un conflicto todos perdemos porque al final son vidas que se destruyen son son poblaciones son culturas son monumentos históricos etcétera etcétera entonces el derecho internacional en este sentido cuando vemos que es un conflicto que afecta la seguridad de una de un de una región específica pero que esa región a la larga pueda afectarnos de manera de una manera futura a vecinos como todos los que están ahí están viendo que ha habido problemas con el combustible con el gas y pare de contar con todas las afectaciones que hay los desplazamientos hay mucha influencia mucha variable muchas muchas afectaciones que desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista cada país cada cada estado lo obliga a tomar un uno o ejercer una legislación porque eso lo que hace generalmente es desplazamiento y eso desplazamiento de la población a la larga trae pobreza trae problemas de salud problemas de comida problemas de muchas índoles y bueno es algo muy complejo muy complejo que desde el punto de vista internacional hay varios factores que tienen que influir para que o actúan para minimizar las afectaciones que genera cualquier tipo de conflicto de esta naturaleza tiene usted mucha razón respecto de la complejidad de ese conflicto y la complejidad de las relaciones internacionales y también el olvidar posiciones unívocas de que yo tengo la razón de que esto es así porque tristemente tenemos que reconocer que la comunidad internacional y el derecho internacional privado son intentos de imponer orden de traer justicia a algo que en realidad es una selva es el sitio donde los estados entran en tensión para para luchar por el espacio vital por el level round desde el punto de vista geopolítico es decir extenderse más a su campo de influencia y los estados no lo hacen porque son malos o porque están gobernados por gobiernos dictatoriales o por nada de eso lo hacen porque en el momento que usted no avance el otro estado va a avanzar y va a ejercer influencia sobre usted y bueno normalmente para usted garantizar el bienestar de su población y el ejercicio de la soberanía pues tiene que también garantizar este mantener cierto equilibrio dentro de esa tensión internacional está muy acertado de llegar y porque recordemos eso el derecho internacional es una tentativa no está terminado es una tentativa de imponer algo de racionalidad dentro de lo que nunca fue racional y pues a ver ahí lo sabe muy bien por el estudio de tema militar históricamente ha sido ha sido la historia ha sido precisamente no ha sido precisamente regulada por por el por la racionalidad y por el y por el derecho pero claro ese es un tema interesante y fíjense ustedes ya que estamos en este doctorado esta materia no es porque yo estoy vendiendo nada aquí pero esta materia para mí me parece relevante importante atractiva para desarrollar algún estudio para desarrollar la tesis doctoral sobre este campo no es que yo los quiera poner a bailar con las más feas sino donde más campo de de reflexión tenemos o tenemos un gran campo de reflexión en esta en esta en esta materia y tenemos la posibilidad de un gran aporte a la a la a la academia no sé si alguno ya lo vamos a despedir y a la a la a la a la a la a la